Cómo me gustaría regalarle a mi argentina amada el verdadero canto de corrientes, el de su dignidad menospreciada. Cómo me gustaría que la gente, la bien intencionada, que ni sospecha lo que somos, viera al corazón de nuestra paisanada. Porque mi gente guarda el canto adentro de su alma ensimismada. Y aunque le baste y sobre una acordeona para lucirse en la musiqueada, no canta casi. Porque le es más fácil expresarse en el baile sin palabras. Total, total ya sabe bien los cuatro rumbos por donde agarra el canto de su alma. La mujer, madre, novia o compañera. La patria chica amada, la fe en Dios y la Virgen y los santos. Y esa es su dignidad, que es todo o nada. Con permiso, pueblo mío, yo también quiero pasar a encontrarme con ustedes y vivir el carnaval. Yo también soy compasero, medio gringo, medio avar, penegrino de la historia, la esperanza y la verdad. ¡Suscríbete! 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 Soy abro, inmigrante, mestizo, es mi corazón. Yo soy el que amamecero, producto de mi nación. Soy de sangre y guaraní. Soy abro, inmigrante, mestizo, es mi corazón. Yo soy el que amamecero, producto de mi nación. Con un avión con alma, voy con la Bipanambí. Bipanambí, compadre que tiene el vino, niña de Ñangabirí. Las aguas, las aguas desde el payubre, las castas y el libera. Bautista, notita las melodías, como el canto de Sonsar. Con permiso por lo mío, yo también quiero pasar. Ay, cómparme con ustedes y viviré camabal. Yo también soy compadre, medio niño, medio aval. El vino de la historia, más verás en la verdad. Este es mi modo, este soy yo. Soy Villa Zampasó, azul y blanco, es mi corazón. Pura poeta, inspirador, pura poeta, inspirador, pura ansiña, amor y devoción. Este es mi modo, este soy yo. Soy Villa Zampasó, azul y blanco, es mi corazón. Pura poeta, inspirador, pura ansiña, amor y devoción.